¡Ahí están todas las figuras! ¡Esto pasaba esta tarde! ¡Mirá, Michael! Estamos acá en Francia, en Cane. Estamos acreditados por primera vez. Vamos a ver lo que hacemos. Voy a saludar a todos los artistas. ¡Oh! ¡Mirá quién está! ¡Cómo anda! ¡La Nona Polola! ¡Acá estamos! ¡Vine para acá! ¡Noñemamos! ¡Niñez! ¡Encontramos a la Nona Polola de tronco y retonto! Bueno, vamos a ver qué pasa. Acá, pasale bien, pasale bien. Mirá que yo te la llevo un poquitito. Pásamela bien porque cuando venga a Uruguil y todo, ¿viste? Pasala bien. Por acá no tanto, más para aquel lado que pasan los artistas. ¿Eh? Si acá si no uno dice las cosas, no hacen un jorazo. ¿Qué tal? ¿A qué hora arranca Pajaro Loco esto, más o menos? ¿A qué hora arranca el festival? Eh, yo sé. Ahí estamos con la cámara. Ahí estamos. ¿Me están viendo? Acá estamos. ¡Ahora sí! ¡Vamos todavía! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¿Parlé francés o no? Pues yo. Ah, yo no. El tema es que yo no sé hablar francés. No, no parlo francés. El tema es ese. ¿A qué hora arranca esto de los canes, de los festivales? ¿Te falló? ¿Te falló la tintura, la colestón? Sí, colestón ahí. Madre e hija, ¿cómo andan? Mucho gusto. Hola. Hola, ¿qué son? ¿De dónde son? Hola. ¿De dónde son? ¿Las hacía asiática por lo de tigre? Yo soy de Castilla, la vieja. Ah, de Castilla. La vieja es de Castilla. ¿Y vos de dónde sos? ¿Qué tal? ¿Me paras el tráfico que voy a pasar? Tocaré el cosito. Listo. Y paso. Ahora sí. Listo, gracias. Acá estamos todos firmes. Nos metimos donde nadie se mete, como siempre. Están por venir los famosos. ¡Ahí viene! Quería saludar acá para la foto. Quería saludar, mamá. ¿Cómo está usted? Acá. ¡Hola! ¿Cómo andan? Arranquen, arranquen, que ya si vinieron ustedes podemos arrancar. No los conozco, pero arranquen. Vayan pasando. Ahí estamos. ¿Quiénes son? No sé. ¡Champón! ¡Olé! Que te viniste con la cebra. Y acá el gato tiene un piojito, pero se le va a pasar. ¡Champón! ¿Cómo va? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Diseñador? ¡Michael! ¡Oh! ¡Michael Jackson! ¡Michael! ¡Michael! ¿Dónde está? ¿Está por ahí? ¡Michael! ¡Me lavé las manos con espadón! ¡Michael! 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 ¡Ahí me vas a saludar acá! ¡Michael! 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 Michael y Michael, tanto quilombo, pero Michael. Si, buple, permiso. ¿A qué hora viene Bruce Willi? ¿A qué hora está llegando? Yo vengo de Argentina, me dijo que iba a pasar por acá. Bruce Willi, si, buple. No sabe, listo. Yo lo sigo esperando. Demi Moore. Demi Moore. Bruce. Hola, Bruce. Ole, ole, ole. Demi Moore. Mirá la Demi Moore. En la película estaba más buena, acá no huele un mango. Demi, Demi, ¿cómo va? Acá estamos, saludos, ¿cómo no? Amiga mía, Demi. Ole, 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 Bruce. Bruce. Bruce, maestro, genio, ídolo. Vamos, Bruce. ¿Qué es un Bruno? Sí, Figunetti. I want to say thank you. ¿Qué sería? Bruce Willi. Cigarro. No. Háselo de él. Háselo a Bruce Willi, es parte mía. A vos, Willi. Demi. Una barbaridad. No, por favor, faltaba más. Por favor. Por favor.